todavía ha sido celebrando el millón de suscriptores aquí en mi canal de youtube molusco tv gracias de todo corazón gracias por las felicitaciones a través de mi cuenta de instagram yo soy molusco gracias a través de mi cuenta de twitter bueno a través de todas mis plataformas por las felicitaciones no saben lo que les agradezco el apoyo a este canal que comenzó realmente con estructura comenzó justamente cuando comenzó la pandemia así que gracias en ocho meses hemos logrado algo para mí para mí en mi carácter personal sumamente brutal e histórico un millón de suscriptores en básicamente nueve diez meses 11 meses si 11 meses que ser si vamos con los números como son pero nada es increíble un millón de suscriptores así que muchas gracias quiero entrevistar a mario villay mario villay está conmigo en el palabreo pero nunca ha tenido la oportunidad de entrevistarlo y mario villay realmente ha aportado mucho a la industria de la música urbana en estos días ha sido entre una cosa y otra mario mario se ha visto en un millones de hogares con los podcast que hemos hecho en el palabreo contratación al chombo el chombo para aquí chombo para acá mario para acá mario para acá que realmente ha sido la polémica yo creo que el mejor que ha podido defender el género de reggaetón que si murió sí o no ha sido mario villay por eso dije mario vamos a entrevistarte yo sé que estás conmigo en el palabreo pero debe ser un poco funny poder entrevistarte ok antes de la entrevista voy con la cerveza residente no hay nada mejor que esta cerveza me acompañe cada uno de mis podcast porque si se corre tan duro esta piel está tan sabrosa eh gente que me dice que sé que está vacía papito está bien lleno no la voy a ver aquí pero está sumamente llena de cerveza residente él tiene la negra y ahora tiene la blanquita eh y obviamente son cervezas artesanales y está dura 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 mientras entrevista mario y ahí me la voy dando aquí duro ok esa es la que hay conecto a mario y ahí cómo está mario papi todo bien molusco gracias por estar aquí gracias por tenerme aquí se siente raro verdad el hecho de de que esto no es el palabreo y que quiero entrevistarte se siente raro estar solo sin mi otro compañero eso es lo que se siente un poco raro sin collo sientes sientes sin collo sientes que coyote es como esa figura que te da tranquilidad y seguridad para poder expresarte yo nunca he tenido problemas en expresarme y nunca he tenido esa ese miedo o ese temor de expresarme o decir lo que siento y yo creo que es una de las cosas que que me ha que me ha dado éxito a mí en mi vida y en todo lo que he emprendido pero coyote es la figura que me dio todos tenemos una figura que te ha dado unas oportunidades más allá que tú no pensabas que ibas a lograr y coyote es esa persona en mi vida que me ha dado unas oportunidades y más de oportunidades ha creído en mí por ejemplo este tú tienes personas que a lo mejor tú sabes que han creído en ti cuando tus comienzos y le ha y le ha sido agradecido pero coyote es esa figura una de las figuras porque no es la figura es una de las figuras que más ha creído en mí en esto del del género urbano desde sus comienzos porque obviamente yo primero conocí a coyote cuando en una etapa de mi vida fui promotor de de música y iba a llevarle la música para que él para que él me dijera que pensara y me dijera si se podía sonar en la radio así fue que yo empecé a conocer a coyote entonces desde esa oportunidad que yo no era nada el género el género tú sabes que en un momento dado amarraba y que se quedaba con su gente no dejaba entrar cabida a gente que no fuera de su núcleo si había un monopolio cabrón ahí y ellos estaban y obviamente también estaban recelosos de 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 toda la gente que que se iba en contra del género o que estaba en contra del género y una persona nueva llegar a un sitio y mira si yo soy promotor de tal compañía si tú pero ven acá si yo trabajaba en esa compañía con fulano o con otro porque ahora estás tú y explicarle y entrar y ganarme su confianza pues obviamente coyote está desde ese momento desde ese momento que que se me dio la oportunidad de trabajar en la música urbana o en el reggaetón y fui a llevar una música coyote me dijo dime a mario de dónde tú eres de bi music así mario pues mario bi y él fue el que me puso mario bi coyote yo te conozco de toda la vida como mario y ahí no te conozco como mario pelado en ella ha contado varias veces que es porque trabajaba envía y music era una disquera súper sólida acá en pr y era promotor no pero realmente tus inicios fueron como promotor de música antes de ser cantante y corista por eso viene luego no mira te voy a hacer la contestación rapidita yo me graduo en el 1995 de la luz del nai verón en canóvana yo soy de canóvana este donde mi madre era la directora de la escuela horrible no puedes hacer nada porque si no te comas tu mamá te comía las nalgas full horrible horrible entonces para colmo te voy a decir quiénes estaban en esa escuela las guaná las guanábanas podría george y yo elito estaban estudiando conmigo en mi mismo en mi mismo grado point breaker era también estudiaban en esa escuela las maestras se volvían locas me imagino entonces ese era el momento del underground donde estos chamaquitos sacaban música estábamos en las ahí me entiende este había un grupo que se llamaba da crónix que que uno de los integrantes de porte pr de la grata que lo tienes tú él era uno de los integrantes de la crónix era un dúo que estaba en la compañía de charlie felito era tan bueno que terminó animando deportes no saluda deporte deporte pr animador uno de los animadores de programas deportes acá en puerto rico de la garata de la mega pero pero yo salgo de esa escuela o sea de la escuela de canóvana criándome entre entre reggaetón y el underground que se distribuía en cassettes y se pirateaba para que los chamaquitos se dieran a conocer en la calle en puerto rico y uno de esos era point breaker entonces mi abuela vivía en parque ecuestre a cinco casas de la mamá de éstor santia soy yo soy pana de éstor el father desde chamaquito desde los cinco años entonces tito vivía como a 10 o 15 casas en la uno en parque ecuestre soy yo también conocía a tito el bambino éstor y tito fueron de mis amigos desde chamaquito cinco seis siete años parque ecuestre aunque nos han guiado mucho pero yo vivía bien cercano era más amigo de éstor en ese momento entonces este salgo de la escuela me voy a trabajar a un hotel limpiando por las noches en el casino y ernie de jesús uno de los muchachos que estudia conmigo en la hay de canóvana sale también de la hay y ya está trabajando en universal music latino con tico santana que era el promotor de universal y era merchandiser cuando a él ni lo suben a ser promotor yo también limpiaba de casualidad limpiaba también en las oficinas de al lado de rmm bueno la cuestión es que estuve siempre en el momento en el momento indicado a la hora indicada yo empecé con la oportunidad que me dio tico santana y ernie y julio irving que también fue un promotor de salsa en ese momento en mí a mí ahora julio irving por cierto saludo pues julio trabajaba en rmm y yo limpiaba por ahí por las noches y un día se enfermó el 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 merchandiser de rmm y había que hacer unos 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 display se llamaban display antes que antes eran poster de los artistas que tú los pegabas en una en un phone y los ponías en las tiendas yo no sé si te acuerdas antes en las tiendas físicas de disco antes estaban los posters en pitusa gran discoteca casa de los tapes o sea pentagrama pentagrama musica no era una locura pues eso es merchandising entonces se había enfermado ese merchandising y y venía el disco que estoy hablando en los 90 venía el disco de combinación perfecta de marc anton y la india y venían en promoción para el mercado era el dueño de rmm entonces el tipo se enferma y yo dije que hay que hacer esto y los hice y los dejé allí yo no trabajaba ni allí estaba limpiando la oficina y y y y los dejé hechos cuando al otro día este llegó el difunto real mercado trabajaba julio el bien en esa compañía de promotor yo era el chamaquito que estaba limpiando y que hizo unos display para para las tiendas cuando el chamaco que hacía un display se enferma so quien me dio la oportunidad de llegar a su oficina es ernie y tico santana el que estaban en universal music latino que era la oficina exactamente al lado de miramar en en santulce y ellos me dan la oportunidad de cuando suben a ernie a promotor de radio a mí me dan la la oportunidad de ser merchandising y trabajar en el disco de luis fonsi comenzar el primer disco luis fonsi soy yo mi primer trabajo en la música fue buscar a luis fonsi al aeropuerto con ernie en el 97 cuando él iba a cantar una canción con el gatagnón que cantaba en el concierto del gatagnón en bellas artes que la cantaba cristian castro que no podía volver a ese a ese concierto y luis fonsi la cantó que era escondidos escondidos pues fonsi cantó esa canción con el gatagnón en su concierto en bellas artes y ahí fue que yo empecé en la música gracias a tico santana y a el ni de jesús el cabrón que se enfermó y el cabrón que se enfermó por eso y obviamente el que se enfermó que no sé quién es hoy día uno no se puede enfermar a mí me voy una alergia y yo voy a la emisora yo no voy yo voy puñeta no no yo voy para allá yo no me enfermo que se joda puñeta entonces pues obviamente esa oportunidad la fui aprovechando y ernie me fue enseñando las rutas de las tiendas yo iba a acompañar a ernie cuando hacía su ruta y me empezó a enseñar las rutas de las tiendas o yo tenía que hacer las rutas en las tiendas en las tiendas empiezo a conocer los gerentes de las tiendas que yo tenía que pedirle permiso para poner los displays según la fuerza que el artista venía y empezaba a hacer relaciones uno de esos gerentes fue andy que hoy es manejador de yandel wow andy pana tipo andy martínez andy martínez era gerente en specs entonces yo lo conocí ahí a andy y teníamos en plaza las américas primero él estaba en río hondo y después en plaza las américas estuvo en varias tiendas pero él es el gerente entonces él te daba los permisos también conozco entonces a juan vidal dueño de via y music porque era el dueño de pentagrama y music son él era el dueño de las tiendas pentagrama y music son y había montado via y music pero este que via y music se llama vidal investment music via y music por eso es el título de su compañía porque era el apellido del del dueño pero él estaba empezando a firmar a esto ahoritito casualmente a magnate y valentino a glory tenía a alex gálgola firmado como productor exclusivo y alex gálgola llevaba las gálgolas este los discos dacrín whatever you name todos los discos de compilaciones que hacía alex gálgola salían por via y music oye que alex gálgola duraba en el género más que la recesión de puerto rico y te caballo ha durado si alex gálgola es alex gálgola es da pi es eterno es cabrón eterno yo te lo conté aquí yo te lo conté aquí en el podcast del palabreo con alex gálgola mi primer trabajo en via y music fue entregarle un cheque a alex de medio millón de dólares o sea ese fue mi primer trabajo que lo tiene que haber volado hace rato en 20 pedazos que lo que lo voló en 20 canto y y no era el cheque completo y él se molestó y lo iba y lo iba a romper eso fue una de mis primeras experiencias porque era de un millón era de más te entregan un millón y se molesta te entregan medio millón y se molesta medio esto no es el cuadro completo y juan vidal que era el dueño me decía así yo no le puedo entregar esto alex porque lo va a explotar porque alex compra cosas caras y lo va a explotar y juan vidal dentro de todo pues nos trataba de que en esa época 2003 2002 2001 tener tanto dinero pues obviamente tú lo explotabas en muchas cosas éramos jóvenes y no sabíamos cómo invertirlo y no teníamos esa experiencia y él trataba de darnos poco a poco en ese momento cuando tú tienes 20 y pico de años tú coges medio millón un millón de dólares entonces tantas estupideces en la vida entonces tantas estupideces si yo cojo medio millón yo cuando yo cojo si yo cojo medio millón hoy o cojo que se yo un millón de pesos un millón de dólares que voy a hacer nada cabrón lo vas a guardar ahí y vas a hacer una estructura escucha bien pendejito de 16 años y 20 y pico escucha bien lo que tienes que hacer tú coges un millón de dólares de una herencia de que tu papá lo guardó para ti ha quedado con el nada tú te estructuras para cuando no haya porque ahí es que viene duro cuando esas vacas flacas vienen que a mí te voy a preguntar sobre eso mario porque ahora a ti te va bien pero no siempre te fue bien y quiero que me cuente cómo fue esa transición de de cuando te jodiste bien jodido pero sígueme contando lo que estaba hablando ahora papi pues nada este ahí empecé a conocer a juan vidal cuando yo era merchandising de las tiendas y también fue merchandising de sony y el papá de anuel o sea me era uno de mis jefes en sony obviamente él era una r como él él fue una persona bien importante sony o sea me ya y estaba tutibó edy pérez que ahora el hijo de edy pérez es uno de los de los que trabaja también en sony pero lo que te quiero decir es que empecé a conocer muchas personas y cuando el 2001 cae el el bombazo de las torres o sea los aviones la industria empieza a decir espérate yo creo que hay que despedir gente porque si la economía baja pues no podemos tener tanta sabe tantas personas firmadas o tiene que ver ellos empiezan a buscar las personas más jóvenes y sin familiares que no que ellos no afecten en un despido a una persona o que lleva muchos años con la compañía o que tiene familia so en ese momento sony me despide en el 2001 sony me despide y y tico santana me da la oportunidad que estaba en líderes en otra compañía en entrar de promotor de radio como promotor de radio con líderes y nosotros teníamos una canción que que era del rookie de un de panamá el rookie que decía sigue bailando mi amor tú sabes que a mí me gustó tu dan sin tu cuerpo y tenía reggaetón las baterías de reggaetón y eso y eso y entonces estaba mi 107.7 soy yo fui el promotor de esa canción en mix y ahí empecé a hacer mi mi relación con collo fue mi primera relación de llevar esa canción a mix la sonaron el el tema se pegó el tipo no pudo venir porque no podía salir de panamá puerto rico hacer promoción así es que sabino que era un pana de tico hizo el vídeo que no se le veía la cabeza e hicieron el vídeo simulando que el cantante o eso hicimos esa promoción hicimos esa promoción y ahora hicimos esa promoción ideas de tico santana hicimos esa promoción y obviamente ahí me doy a empezar a me empiezo a dar a conocer como promotor y luego vi a music me dice que tú estás haciendo este yo vi que tú trabajaste de promotor en este en este tema en este tema y yo pues nada estoy estoy ahí contigo y eso y pues y tengo un record pool porque yo también por la noche hacía un record pool iba a las disqueras este en ese momento pompis estaba en emilatin como uno de los presidentes de emilatin en puerto rico y le pedía un budget de 500 dólares más los discos de la música nueva que sacara iba universal que había tenido buena relación cuando tico estaba y le pedí un budget de 500 pesos y los discos nuevos de la música que sacara iba sony le pedía lo mismo soy yo me estaba ganando dos mil dólares por la noche por llevar la música a los dj soy ya a los veintipico de años ya yo digo diache papi me estoy ganando dos mil y pico de pesos mensuales ya no eh más lo que me gano y lo que me da tico acá con lo de líderes y y eso y yo vivía en casa de mi mamá soy yo compré carro me compré un jetta del año en ese momento este estoy ganándome dos mil y pico de pesos mensuales y vivo en casa de mi mamá y no pago nada soy yo sentía que yo es millonario milloneta yo tenía como 40 mil dólares en mi cuenta eh teniendo 21 22 20 20 años soy yo me sentía millonario entonces estaba en las discotecas ahí se hace una piquiña a ver cómo los gasta entiendes se hace a las veintipico tuve 40 mil dólares en la cuenta de banco ahí tengo una piquiña donde gasto esta mierda para joderme eso es pero pero fíjate en ese momento en ese momento yo me sentía que no tenía el trabajo de líderes ya ni trabajo el de universal no tenía ese ese trabajo mensual que me pagaban semanalmente o cada bisemana yo no lo tenía eso ya yo estaba aprendiendo a vivir de lo que joseaba entonces ya yo tenía dos mil y pico de pesos entrándome mensualmente por repartir cd ir a las discotecas entrar de gratis a las discotecas repartir cd a las nenas o sea ya yo estaba ganando entiende entraba la yo llegaba a la puerta de las discotecas ah mira ahí llegó mario el de los cd y yo entraba no hacía fila había nenas que decían mira yo estuve en una fila con una hora porque tú entraste no es que yo soy promotor de música y artista y empecé la película entre de momento un día entro a una discoteca con luis fonsi que estaba en promoción con el ni me entiende a flamingo que bueno la cuestión fue que yo me estaba viviendo la película en aquel momento fonsi tenía veintipico de años también bebé chamaquito chamaquito entonces hice toda la ruta de radio con fonsi hice toda la ruta eso me ayudó a aprender también de radio de las diferentes emisoras de quiénes eran los programadores etcétera este cuando cuando empiezo solo que estoy así pues vía music me dice en el 2001 en el 2002 te voy a decir esto te voy a ofrecer mil 500 pesos mensuales que es lo que tengo me dice Juan Vidal para que sea mi promotor de radio y yo decía ya che pero tienes que venir aquí temprano a la oficina y yo le he hecho no yo trabajo por las noches me gano dos mil y pico de pesos entrenando cd de música a los dj para venir aquí temprano también me manejo no si tú me dejas entrar más tarde como a las 10 y media 11 de la mañana pues yo vengo anyway tú vas a necesitar que los reggaetoneros trabajen contigo y los reggaetoneros trabajan tarde decía yo entonces me dice y tú conoces ahorita yo tengo firmado y yo digo claro si son vecinos de mi abuela y son para mí de chamaquito eso le digo a esto a esto me encuentro me dice mira un tal Juan Vidal me está ofreciendo trabajo mira papi es la compañía donde estaba firmada firma dale para que te vengas a trabajar conmigo que entonces en ese momento esto le decía tú has trabajo con Fonsi que entonces ven trabaja conmigo y yo te voy a meter a la industria del reggaeton yo te voy a presentar vas conmigo soy yo le digo pues dale voy a coger el trabajo Juan acepta mis términos yo entro a trabajar por mil 500 pesos mensuales más los dos mil y pico que me estaba ganando por las noches y empiezo a meterme en el reggaeton de la mano de Héctor el Fadel que era del dúo Héctor y Tito y empiezo a ir a los estudios cuando ellos están grabando la reconquista el disco cuando yo empiezo a ir a los estudios calladito con Héctor Héctor me dice que tú piensas de esta canción te gusta y yo ha hecho me gusta eso y si le pones esto a esta canción a contra me gusta vamos a ponérsela yo wow le gustó a Héctor sabes yo estoy callado porque yo no sé de este género dentro yo soy fanático del género porque me crié en el género de reggaeton pero no sabía cómo era producir cómo era escribir componer ok esto es esto es el que me da la oportunidad de entrar a los estudios de la mano con él y aprender de lo que él hacía y aprender de las canciones que se llamaba bandido universitaria del disco la reconquista cantamos un poco de eso para acordarme que es una canción que decía oye baila que te quiero ver sudando amándonos dejando que la noche haga lo que quiera hacer y entonces esto le escribiste tú sí con con Héctor y Tito los tres bien o sea fue partícipe de esa canción muy bien y decía llegó llegó el gatúbelo en busca de una solitaria que sea fina y a la vez sicaria de las que janguean en Shannon jangueaban en área para coronarla mi bandido universitaria porque yo jangueaba en ese en esa era de los guaynavichis que era área área 51 babilón que es lo que es brava hoy en día pero se llamaba babilón antes claro eso empiezo a escribir a escribir cosas de de ese área y esto y esto dice achu papi eso está duro lo vamos a cantar y fue de la y fue de esa canción llevó hasta ahorita hacer los primeros urbanos y reggaetoneros en cantarles una justa de la ley cuando antes era bandas de rock y todo sino que era los rabanes en itálica o sea viva nativa la secta o sea yo correcto era eso son las bandas peak en aquel momento en acá en la justa en puerto rico que era un evento universitario deportivo que era deportivo y pues en ponce se llenaba en las calles de de ponce aquí en pr es una cosa anormal ok ven acá y lo más brutal es que no cantamos en la en las calles nosotros cantamos en la pista en el estadio en plenas carreras duro que eso lo también sabe y fue y esto cantaron ahí cuando la gente cuando la gente cuando la gente vio esto y empezaron a cantar todas las canciones de reggaetón e inclusive esa que fue la que nos llevó allí pues dijimos mano esta música yo creo que esta música va para arriba y me y me fui full a trabajar con esto y pude empezar a componer y a producir ayer ayer estábamos en un tú sabes que hay una red social nueva que se llama clubhouse seguro que es sumamente cool ayer tuvimos la oportunidad de estar juntos en un room un cuarto hablando de 20 cosas y recuerdo que dijiste una línea que me fue sumamente interesante y me entró bastante curiosidad y es que tú no te atreví a dar ideas porque tú sabes como yo como los artistas iban a reaccionar cuál fue esa primera idea que diste para una canción que fue la idea que dijo espérate esta es buena idea esto cambió esto y luego pudiste fluir y perdiste completamente el miedo de poder dar una idea que fuera constructiva o buena para perdón para cambiar cualquier tema de música bueno pues mira el problema de que yo no me atreví a dar ideas era porque yo venía de yo no era full reggaetonero a mí me gusta el rock en español a mí también me encanta todavía me gustaba el reggaetón porque era lo que yo me crié y con las amistades que me crié desde la escuela y obviamente son amigos míos y historitito era fanático de ellos pero cuando tú entras a a un estudio con en el ambiente de reggaetón no todos pueden dar una idea allí te dicen cállate que tú no sabes de esto sigue haciendo tu trabajo sabes tú eres promotor lleva mi música a la radio y cállate la boca o sea yo tenía ese miedo de que me dijera pero colabón huele bicho quieres que te dé con la culata quieres que te dé con la culata quieres que te dé con la culata de la pistola sácame este huele bicho del estudio sácame este huele bicho del estudio si hay que decorarlo porque realmente así o sea lo dijiste muy era así era así pero no me atrevía no me atrevía y lo que dije ayer en el chat room es que admiro los chamacos de hoy en día que no tienen miedo a enseñar su producto en ese momento era un poco más fuerte enseñarlo porque yo no me sentía parte del ambiente parte de ese género yo no me sentía todavía yo estaba haciendo un trabajo pero yo no me sentía parte de de su cultura todavía y de la y fue en el disco de la reconquista que también estaba esa canción de bandida universitaria y había una que se llamaba noche de loba este y había un chanteo de esto el que yo me ayudé a componer que decía mucho gusto como te llamas a londra sé que eres a tita pero como a sombra dicen que perreas hasta con tu sombra no me tengan miedo a acuestarte en la alfombra verás como ha grito mi nombre tu nombre entonces ellos que eran tan explícitos tito y éstor buscaron la manera de ser de de no ser explícitos pero tener ese 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 pique en sus letras y entonces como yo no acostumbraba a hablar malo y mi familia viene de ser cristiana pues yo empecé como a decirle mire si ponemos esto en esta canción y no tenemos que hablar malo y dice esto a me gusta a vamos a hacerlo entonces éstor fue de los primeros que cogió mis letras y confió en mis letras y la puso en ese disco de la reconquista luego de después de ahí esa fue una de las cosas pero obviamente una de las canciones que más que más la gente se puede acordar que yo ya había perdido el miedo y dije vamos a hacer esto fue en ronca que fue sion don omar y éstor el faber eso es un himno en ronca pues en ronca yo compuse en ronca tengo por ciento en ronca tú tienes un porcentaje de ronca sí yo tengo porcentaje de ronca también también luego de eso obviamente cuando conocemos a don omar pero qué parte de ronca tú escribiste qué parte ronca tú tú participaste ok lo que pasa es te voy a explicar cómo se trabaja en en el género del reggaetón cuando estamos en un estudio el y él tiene un bueno don omar tenía una idea de hacer un bounce por eso la canción empieza con tucutum 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 porque en ese momento el bounce estaba pegando los eeuu y don omar quería hacer un bounce en el estudio y el y él empieza a tocar tucutum tucutum por cierto cuando tú escuchas eso tú sabes que ya es ronca y te paran los pelos y tú no ha encantado nadie tú dices diablo entonces jodió aquí correcto entonces don omar empieza el mejor artista del género en tus manos el y él ronca papi lo que don omar no está grabando don omar está cuando el y él empieza a tocar que estamos don omar el y él y yo en el estudio no hay más nadie en un estudio que nosotros decíamos el meaíto en santurce detrás de via music era un cuartito chiquito ok y el y él empieza a tocar tucutum 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 y don omar empieza y se le pega al oído le dice william le dice el mejor artista del género en tus manos el y él ronca puñeta eso es lo que está diciendo don omar en el esto y el y él se emociona y empieza para pam 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 a tocar por eso el y él le decían que habla con las manos porque don omar lo que está es motivándolo a que saque melodía claro o sea y decía el mejor dj del género el y él ronca puñeta ronca para dan para dan y el y él esa 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 de tu y yo diablo que duro suena eso ronca y don omar le dice ronca dale con el conca tú eres el mejor nota por nota dale los que las alborotas y las alocas y yo dije diablo dónde dónde tú sacaste eso papi me voy a meter a la cabina y don empieza en la cabina sin escribir a decir todo lo que dijo y si tú oyes la canción hoy en día eso es lo que empieza entonces este en la parte cuando don escribe la parte empezamos a decir y si pones esta letra aquí acuérdate que no es una parte que yo estamos componiendo en 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 bonche me entiende estamos soltando ideas y don la está para fraciar la mejor para que pegue mejor la frase y para que pegue claro exacto exacto entonces qué pasa en la parte de yo digo papi escúchame esto y si metemos a esto donde está esto yo llamo a esto esto no lo coge esto no lo coge esto no lo coge esto no lo coge olvídate que voy a grabar esto y voy a grabar esto y esa canción era para el disco de godfather que lo sacó pina y nosotros nos quedamos con ella en realidad íbamos a ese día el estudio para grabar para godfather el disco pero nosotros estamos a su papi pero era perdóname godfather 2 porque era un disco que se iba a hacer ya godfather había salido entonces yo digo macho imagínate a esto con algo de lo con los dejo ustedes todos miran de lejos frontean y son me reflejo como los mato el viejo todos se miran en mi espejo y con con don omar juegan conmigo juegan con su pellejo entonces esa parte nosotros la cantamos y cuando esto logra este contestar me dice que están haciendo mera estamos haciendo un palo papi tienes que darle para el estudio estoy por un sitio por acá no puedo llegar a la hora y de momento entra sayon al estudio que fue a veladón sayon oye eso y empieza no y empiezan a tocar esa melodía y yo digo entiende y de momento sayon también se mete y grabamos a sayon sayon grábate eso no ronca ronca a mi ninguno va a diacho son fecas un balón ese día fue uno de los más increíbles que yo todavía lo cuento y me activo y obviamente cuando cuando don cuando esto llega la parte de esto ya está escrita entre don omarillo y obviamente donde dice ha hecho me gusta soy el bambino esto del fa del gante el fino y yo y yo escribí productor de discos de platino lejatino eso fueron al que se lamba lo eliminó y yo dije mezclo música con calle y como las combino no pierdo el hilo yo soy navaje doble fina el de la torta sin vender el kilo el día el ronca eso empezamos a componer ya voy a tirar eso y don y esto lo tiró en su flow pero cuando esto le escuchó la canción que que dijo cuál fue su reacción voy para el estudio y llegó y estaba ronco y no pudo tirar ese día y tiró al otro día por la mañana donde se va y esto él llega al otro día y esto él tiró el chanteo esta canción fue magia esta canción fue magia porque como me estás contando la historia de cómo me la estás contando es que todo surgió de fluyó esta palabra me encabrona pero 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 es la orgánico orgánico joder palabra de mierda pues yo creo que no es la palabra es como la gente la utiliza para todo pero surgió demasiado natural natural mejor fue demasiado natural que que se ensambló esta canción pero aquí viene el primer revolú de esta canción que pasó don la quería don la quería sin reggaetón que don la quería don la quería solamente con la melodía del y el bounce para nada para nada para nada para nada déjenla si esto va a ser un palo y en realidad se oía muy en la madre imagínate quítale reggaetón y oye la melodía de esa canción completa tocada por el y la piano se oía brutal y era un bounce de eeuu pero no era lo que está en pr y don siempre está en esos viajes y había que hacerle caso porque es don omar para poder meterle reggaetón como convencieron te voy a explicar ahora no papi yo me uní con esto y le dije bueno no puedo convencer a don voy a convencer a éstor cuando éstor llega el otro día que don no está en el estudio le digo papi oye esto ya lo que es palo y las baterías de esto y yo si se las vamos a poner ahora pero tú tú canta porque también esto le está diciendo ya esto está diciendo que hay que ponerle el perreo y reggaetón claro y yo no sé cómo decirle a esto el don omar no quiere si le digo don omar no quiere esto no canta entonces yo le dije si se las vamos a poner ahorita pero déjate llevar por tira 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 diablo qué cosa y éstor viene y tira y éstor viene y tira una vez éstor tira y se va dale me la envía me la envía para ver cómo sigue el reggaetón el y él y yo nos miramos y decimos que vamos a hacer ahora entonces yo le digo a a don mira will papi éstor tiró escucha esto tío que duro papi envía la master y sal así y yo ha hecho pero éstor quiere ponerle reggaetón no le ponga el reggaetón y yo le dije ha hecho pero espérate dame un break sí dame un break entonces digo el y él a esto hay que ponerle un sandungueo muy duro así éstor me dice llama que a rafi mercenario y envíale eso y que rafi mercenario le ponga el racatán racatán de él y el sandungueo ese tipo discoteca y yo dijería h llamo a rafi mercenario me acuerdo como hoy lo llamo le digo rafi te voy a enviar algo a ver si tú le pones las baterías lo que necesito de ti son las baterías no toques las melodías que son del y él se lo envía a rafi mercenario boom ronca sabe entonces cuando entran esas baterías yo no le dije nadón así es que fui a donde coyote y le digo coyo hoy es de esta canción es a qué clase de espado ha hecho yo necesito que hacer algo diferente con esto de esta canción yo quiero que esta canción como que está tan dura que tú la toques una vez y rápido la toques de nuevo cómo podemos hacer eso eso fue una estrategia que yo le doy a coyo siendo promotor pues soy el promotor de radio y hasta pero en este momento don omar todavía no yo soy promotor pero no había escuchado había oído el reggaetón el reggaetón no había oído reggaetón él está en su mente ya la mandaron a masterizar con el pan 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 si entonces este es un riesgo cabrón porque don omar el rey del reggaetón sabe el rey del reggaetón en ese momento entonces yo le digo olvídate este mira oye esto coyo coyo me dice qué palo más encendido tengo una idea voy a crear algo que se va a llamar repetición instantánea y cogió a italiano que era un locutor de aquí le puso estás escuchando una repetición instantánea repetición instantánea ahora el 107.7 y entonces tocaba la canción primero y después entraba ese estribillo de italiano repetición instantánea y la sonaron de nuevo y yo le estrené en el coyote de hecho una un sábado en la noche en reggaetón sin que don omar supiera pero cuando 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 don omar la escuchó dijo qué clase de palo la sonaron dos veces papi había que meterle el reggaetón papi vamos a romper qué mamá bicho el señor dijo que había que no vamos a o sea él no lo está diciendo como que era su idea él está diciendo si había dándole la razón ustedes que había que meterle claro dándole la con coño si la hicimos dos versiones una en bounce y una en reggaetón y la que se pegó fue la de reggaetón o sea porque también hicimos la versión en bounce para la gente que le quisiera escuchar bounce y para y para quedar bien con guía no me acuerdo de la versión de bounce no te vas a acordar nadie se va a acordar porque la que se pegó fue la de reggaetón esa fue la primera canción que cogió repetición instantánea en la radio y empezó a sonar y obviamente era la combinación como una de las combinaciones que se hace ahora bueno no era la primera porque antes había estado yankee ya había y noti en una canción de flow pero de nelson pero esta canción fue como de las primeras así como que se pegó mucho de colaboraciones entre artistas y de ahí para adelante empezaron a colaborar muchos artistas y pues es la canción más icónica en la que estado estado en otras componiendo con william porque yo estoy en reportensen yo estoy en ayer la vi que es una de las canciones que más dinero me dejó antes no era streaming antes era rintons y esa canción vendió como 700 mil rintons wow que ayer la vi ayer la vi por ahí tomando queriendo morir que es un reggaetón con bachata y la 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 melodía de liel y la guitarra de lenny verdad que ya los teléfonos ni suenan por lo menos mi teléfono nunca suena no yo no tengo no ya los teléfonos no suenan yo también a mí me avergüenza cuando escucho un rington hoy día con música y digo alo cabrón también quedado pero obviamente obviamente hay dos personas que le tengo que darle agradecimiento porque no se me puede quedar y una de ellas don porque don confía en mí para yo ser su corista también un día que se quedó ronco en un party yo cogí el micrófono y empecé a cantar y dije tú estás pegado la gente va a cantar y no va a saber ni que soy yo y él estaba ronco y llevamos cuatro paris en un mismo día por eso por eso sí que por por eso que tú fuiste corista de don omar porque él estaba ronco y tú cantaste por él en un party o sea yo me atreví yo yo iba a los paris a cuadrar el dinero para entregárselo a la disquera y que le pagara yo era el que cobraba a los chavos mira don omar se va a subir págame los chavos que hay que pagarle y yo le pagaba a don omar así de los chavos de esto me dono mal me daba me daba par de pesos y y por por cuadrarle por él no se le que fuera a cuadrar los paris soy yo iba y cuadraba los paris con los con dj negro en la discoteca en dinoy con fulano con donde fueran los paris y le pagaba a don omar y don omar nos pagaba a nosotros y le daba el por ciento de la disquera y etcétera eso es lo que yo hacía y en winter colegial en puerto rico se hacían paris intercolegiales ya nosotros teníamos cuatro paris en la noche perdón después de un intercolegial y fuimos para un paris en santulce en una discoteca y don omar se quedó ronco y estaba que no podía hablar no puedo hablar yo creo que no voy a salir de padre y yo le dije papi olvídate de eso tú eres el rey del reggaetón tú eres don omar la gente quiere verte esto está empaquetado no vamos a irnos súbete y yo cogí un micrófono y me metí un cuartito así detrás y él empezó gente ronco él y él tinto un tinto un tinto un tinto un dale y yo para que se muevan las yale y al que se repale bostel dale y don omar tiraba el micrófono y yo dale y empecé a hacerle los coros y don omar me dijo desde hoy viaja conmigo para todos los paris voy a tener corista nadie tenía corista en ese momento yankee y don omar yankee con cochi y yo y yo con don omar y entonces dejé de ser el promotor de via y music y me fui a viajar el mundo con don omar y en ese momento pues entra a via y music eric duvars y se queda con mi posición porque eric duvars era uno de los panas míos más grandes míos que ha asistido en la historia es uno de mis mejores amigos y eric duvars me prestaba su carro cuando yo no tenía para yo hacer mis trabajos en las disqueras mientras él trabajaba en un banco de telers y cuando yo me voy le digo a jones vidal ya yo no puedo estar contigo al día a día en la radio ni llevar la música me voy a viajar con don omar ah pues tráeme a alguien de confianza y yo le dije eric esta es la oportunidad y metí a eric y hoy en día eric duvars es uno de los mejores de los tipos más grandes de la música eric duvars entertainment tipo visionario tipo buena gente con cojones buen tipo demasiado fue uno de los que me impulsó y me ayudó al principio de este canal de youtube siempre lo digo me ayudó cabronamente mucho 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 este manejador de un montón de artistas incluyendo a rauw alejandro sabe es el que ha ayudado o sea rauw tiene mucho talento no pero le ha enseñado el mundo el talento que tiene rauw más la imagen y toda la cosa o sea muy buen trabajo de parte de eric duvars con rauw y quiero decir esto porque él lo dice cuando lo entrevistan y lo dice siempre él no tiene él yo soy bien agradecido con él y él es una de las personas que más me ha ayudado en el momento actual ahora mismo de mi carrera y cuando yo me caí completamente en la música que yo sé que me vas a preguntar de eso pero quiero decir esto antes eric duvars fue el que me levantó eso yo le hice un favor a eric duvars en la música y lo metí en la música y un día eric lo iban a votar y yo le dije a juan vidal si tú votas a eric yo también voy a renunciar y ya yo no voy a ser mario vi ahí me quedo con dos más y no voy a trabajar para tu compañía y él le volvió a dar una oportunidad a eric y eric se convirtió en lo que es hoy y cuando yo estuve bien jodido y bien pelado la única persona que me llamó y me dijo que te pasa tú me ayudaste yo te voy a ayudar y me metió y le dijo a coyote vamos a probar a mario en la radio para el 2010 fue eric duvars sobre ritual me devolvió el favor que yo le hice y yo me siento bien agradecido con eric y eric mi hermano del alma y hablo de eric y me dan ganas hasta de llorar porque el sentimiento que yo tengo con eric duval va más allá del negocio mucho más allá son esas personas que llegan a tu vida y que la realidad es que son gente agradecida mario o sea gente agradecida y ahí tú descubres quién es quién es quién en el negocio y si don taco cabrón don taco cabrón este hay veces que tú tienes que darle agradecimiento a las personas que han estado en tus peores momentos los peores momentos no los conoce todo el mundo los conocen pocas personas y las personas que conocen tus peores momentos y han estado ahí no tienen que decirlo el duval nunca se ha dado en el contra el pecho para decirme que me ha ayudado o lo que sea pero yo lo quiero decir aquí estoy más que agradecido porque mi segunda vuelta en la música para levantarme después de la piratería de todas las cosas que el género y la música cambiaron económicamente hablando fue eric quien me dio la oportunidad que tan jodido tuviste mario o sea quiero que me cuentes quiero que me cuentes paso a paso que tan bien estabas que tanto dinero tuviste y que tan jodido después tuviste cuando se jodió todo o sea ese orden cronológico y es bien importante porque mucha gente viendo este podcast que puede utilizar esto de ejemplo tú estuviste en la cima tuviste mucho dinero mucho dinero y lo perdiste todo que tan rankeado estuviste y que tan jodido estuviste luego mira este cuando yo empiezo a trabajar con Don Omar yo todavía cobraba una mensualidad de B.I. Music Juan Juan Vidal nunca me quitó mi mensualidad me la seguía pagando aunque ya yo no estaba trabajando allí y era eric el que estaba trabajando y viajaba con Don Omar y yo empecé viajando con Don Omar coreando a 200 dólares por show pero una vez Don Omar fue creciendo sus paris yo llegué a cobrar 2.500 por show yo cobraba más que cantantes que estaban empezando en ese momento por corear con Don Omar y nosotros hacíamos de 5 a 6 actividades semanales o sea tú te podrás imaginar que yo posiblemente cobraba entre 14 o 15 mil dólares semanales en ese momento en el 2006 del 2004 del 2005 al 2008 60 al mes posiblemente 60 mil al mes wow no solamente eso no solamente eso yo producía y componía yo tenía mi publicadora que se llamaba Sebastián Publishing en ese momento porque era de la de la publicadora de Juan Vidal y de las canciones que componía también me daba dinero también Juan Vidal por honrarme que la compañía estaba tan incendida Don Omar estaba vendiendo tanto ya era millonaria esa compañía Juan Vidal me empezó a dar un 15% de las ganancias si Don Omar vendía un millón de copias yo tenía un 15% y de otros discos por ejemplo yo empecé a colaborar con Alex Galgola a producir el disco de Estoritito Golden Series que fue cuando Estoritito se separaron y yo me ganaba 50 centavos de cada copia vendida y el disco vendió 175 mil copias de ese disco me busqué casi 100 mil dólares me compré en Mercedes Homel carro casa empecé a a botar mi dinero porque yo no era nada maduro tenía una yo tuve una novia en ese momento que llevaba muchos años me dejé me iba a casar y no me importó ella me dejó yo no estoy diciendo que la dejé ella me dejó porque no podía con el tren de vida y yo estaba totalmente loco una gran mujer y me dejó yo no voy a estar contigo me devolvió hasta la sortija entonces porque no tenía la mente yo no tenía no tenía una gran mujer hay muchas que no la devuelven y la sí hay muchas que no la devuelven y y que luego le pedí disculpas porque luego cuando me vi bien jodido le pedí disculpas por lo que le hice en el momento que yo estaba bien y me fui tranquilo yo siempre he sabido cómo pedir disculpas en las cagadas que hago entonces ese momento en ese momento pues yo estaba viendo mucho dinero mi cuenta pudo haber sobrepasado fácilmente el millón y medio de dólares fuiste millonario en ese momento fuiste millonario si lo fuiste si lo oye piqué piqué el millón fácil el millón corto sabe y en propiedades también pero las propiedades yo las yo hice un disparate me asaltaron dos o tres veces porque vivía en una casa que ya estaba a punto de saldar que no tenía control de acceso la vendí por muy bajo el precio me fui a vivir a un sitio de control de acceso en un penthouse y le decían el orfanato a ese penthouse don Omar le puso el orfanato a mi penthouse porque yo vivía con cinco panos míos ¿me entiende? entre ellos estaba Anonymous Anonymous Luis Buchan vivía conmigo en ese momento y como cinco amistades más mías empecé a despifarrar dinero porque nunca había estado con tanto dinero en mi vida entonces me compré una Homel un CLK 55 que eran diez carros que había en Puerto Rico yo tenía uno de esos diez carros en el 2004 costaba 105 mil dólares me lo llevé en pleno huracán Hortensia me lo llevé así a lo loco dejé mi otro carro allí con Alex Galvola que se llevó otro Mercedes más ese día en verdad empecé a gastar en vez de administrar en cemento crear un hogar una familia yo no lo hice y seguía viajando con don Omar seguía habiendo dinero eso cuando la piratería empieza a afectar ese 15% de ganancia es 15% de pérdida y mi cuenta va bajando descontroladamente yo no lo sé porque ahí salen los arcángel los farrucos los Joe Lee Randy los de la gueto que pirateaban sus canciones y ya los discos no se estaban vendiendo y esa transición de la música en esa transición yo pierdo todo perdí todo porque también en esa transición yo renuncio a don Omar porque yo tenía una pareja y yo perdí un hijo y ese era mi sueño ser padre bueno tú conoces la clase de padre que soy y en ese momento yo las ganas de ser padre todavía eran bueno eran más en ese momento quería ser padre yo pierdo un hijo yo me deprimo completamente renuncio a don Omar me voy no quería estar más allí o sea tú renuncias a don por la situación de perder tu hijo yo estaba de total bueno yo te voy a decir la realidad porque ellos renunciaron y esto son pocos los que la saben yo llegué a una iglesia yo soy bien bien creyente de Dios mi papá mi papá fue pastor tres años cuando yo era chamaquito yo tenía seis siete años mi papá fue pastor de defensores de la fe o sabes que son los rajatabla como dicen y yo siempre me he nacido y creado en el evangelio y yo tengo un temor de Dios increíble que no me avergüenza decirlo en ningún lado que voy Dios me lo ha permitido todo y me ha y ha permitido que me pasen cosas para llevarme a un nivel mejor y en ese momento dado yo no lo entendía pero yo llegué a una iglesia y hay un pastor predicando y yo estoy de visitando la iglesia y ese pastor ni me conoce ni nada un pastor que yo ni lo conocía ni él me conoce y al final de la predicación dice Dios me dice que pregunte por alguien que está bien deprimido quien es Mario y dice mi nombre es una iglesia que yo desconozco que sabes y yo hago empiezo a llorar quien es Mario y no me atrevo decir que soy yo y yo digo yo soy Mario y él baja el micrófono y me dice al oído porque has sido fiel con gente que no ha sido fiel contigo hoy te digo que se acabó no más no más en el trabajo que estás yo te voy a llevar a un lugar mejor y yo digo tú quieres que yo renuncie ganándome diez mil pesos a la semana sabes yo en mi mente de ser humano en mi mente yo no lo dije yo no lo dije yo lo pensé y el tipo vuelve tan pronto termino de pensarlo me dice te lo vuelvo a repetir porque has sido fiel con gente que no ha sido fiel contigo se acabó hoy hoy renuncias o quieres que te lo diga más claro renuncié ese día ese día había unas justas de unas justas de Puerto Rico de la LAI y don Omar cantaba en Ponce y don Omar estaba viajando de New Jersey a Ponce y lo llamé y lo llamé y no lo contestaba porque estaba en el avión y le dejó un mensaje le dejé ese mensaje le renunciaste por mensaje por voicemail por voicemail y le dije cuando me imagino que estás volando cuando llegues a Puerto Rico llaman que no voy hoy y ya te conseguí quien me va a sustituir quien va a corear tengo todo ya sabes en un lazo de dos horas después del servicio obviamente don Omar no me llamó me llamó el abogado tú no puedes hacer esto tú no puedes hacer lo otro y yo yo lo voy a hacer tú me quieres creer o no me quieres creer esto fue lo que me pasó haz lo que tú quieras y renuncié ¿a quién le recomendaste? le dije al abogado haz lo que tú quieras el abogado es muy amigo mío ahora mismo o sea es muy amigo mío obviamente se molestaron contigo cuando le renunciaste de hoy para hoy a don Omar ¿no? correcto entonces don Omar hizo el show en Ponce volvió me llamó me dijo ¿estás seguro? ¿qué quieres? más dinero es esto y ahí se acabó la relación mía de don Omar en ese momento dado renuncio a don Omar la piratería va en avanzada no se están vendiendo discos estoy perdiendo mi 15% me tengo que mudar del penthouse que vivía en Escorial me mudó otro apartamentito mi penthouse pagaba en ese momento 1.500 pesos al mes estoy hablando 2009 mi peor año 2009 me pierdo el apartamento me voy a otro apartamento lo pierdo también porque no lo puedo pagar 800 pesos mensuales entrego mi Mercedes entrego mi Homer me quedo con el primer carrito que yo tenía que era un Mercedes C230 choco el Mercedes C230 lo pierdo perdida total no me pasó nada pero lo perdí este y mi papá me entregó un arrodeo del 95 que él tenía que fue el primer carrito donde yo me movía para la universidad y siendo Mario VI que todo el mundo yo andaba en un arrodeo que el cristal mío no le subía y el de al lado no le bajaba que cojones y la gente y me cogían todas las luces rojas los chamaquitos cruzando la escuela en una guagua todo el día y los chamaquitos me miraban y decían diálogo que humilde Mario VI y pensaban que yo lo hacía por lo de él y yo estaba bien jodido ¿entiendes? ok tuviste 1.5 millones en tu cuenta casi picando el 1.5 millones ¿sabes? ¿cuánto luego de de todo lo que me has contado ¿cuánto es lo que tuviste en la cuenta de bancos luego de toda esta jodida que te diste? cero 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 me cerraron la cuenta no es la misma cuenta no es mi mismo número de cuenta tengo otro número de cuenta de ese mismo banco porque yo no tuve esa cero tanto así que perdí todo y mi mamá me recogió en su casa otra vez y después de vivir en penthouse y todo eso volví a dormir en el cuarto donde yo me crié de chamaquito en Loíza Valley en Canóvara wow y un día y un día estando mirando el techo después de tener tantos lujos y tantas cosas me di cuenta que quien único está para ti es la familia no digo que no digo que que los amigos que vivían conmigo no estuvieron conmigo porque cada uno de ellos estuvo conmigo Anonymous estuvo conmigo Lobos estuvo conmigo Isma estuvo conmigo Cristian estuvo conmigo todos esos amigos que vivían en mi casa nunca me abandonaron tampoco y siguieron siendo mis amigos yo pelado y yo conchado por eso quiero mencionar los que pero las otros los conocidos los que te conocen como Mario Bi yo nunca los vi más y miré hacia el techo y dije señor yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que va a pasar y ahí entra la llamada de Eric Duval y Coyote y me dicen quiere quiere ser mi mi compañero en la 9-4 y yo ¿qué? sí y Eric papi yo sé que yo voy a ti tú eres papi ¿qué pasa? si tú eres Mario tú eres loco tú me haces reír tú haces reír todo el mundo dale para allá olvídate dale para allá no hay chavo ahora pero olvídate eso se va a pegar decía Eric y entré a sustituir a Candyman en la 9-4 en la jungla y estuve 9 años con Coyote una vez más Coyote me dio la oportunidad en la música de llevarle música y de pegar a los artistas que yo trabajaba y una vez más Coyote y Eric Duval dándome la oportunidad en la radio y obviamente tú sabes entré en la 9-4 sin saber nada de radio yo no sabía dar ni una mención no sabía nada pero yo era yo mismo y yo creo que eso fue lo que le gustó a la gente de mí que yo siempre he sido yo entonces yo siempre tengo una cara de alegría yo podía estar bien jodido pero la gente nunca vio mi cara de jodido solamente la veía o mi familia o yo solo en un cuarto y ahí empecé a hacer mi dinero volví a recuperarme seguí escribiendo canciones me llegaron unos cheques de regalías Eric me ayudó mucho a recuperar unos dineros de regalías que estaban perdidos este yo yo este luego después después de 5 o 6 años en litigio Don Omar me me dan el release de las 18 canciones que compuse junto a Don Omar el 15% me llegan unos cheques empiezo a ajustarme bien en mi dinero empiezo a alquilar otro apartamentito etcétera etcétera hasta el sol de hoy gracias a Dios empiezo a seguir haciendo radio le gusta a la gente y obviamente tú sabes que hacía stand-up comedy y me las buscaba haciendo stand-up comedy por ahí tú fuiste un stand-up comedy con tu esposa y Robert Fantacuta yo fui yo fui que hice con Alejandro Gil Santiago bueno 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 muy bueno muy bueno si competimos competimos muchos años en radio yo creo que por eso es que mucha gente pregunta que cojones ahora están haciendo el palabreo juntos el coyote y Mario que muchos años estuvieron compitiendo junto aquel momento con el gol y la peluja luego con Molusco y los reyes de la punta este competimos muchos años en el mismo horario nos metimos candela con cojones nueve nueve añitos si fue sumamente divertido este sumamente divertido este estuvimos ahí tú sabes una vez te falté el respeto bien chévere en radio yo no recuerdo bien cómo fue que te falté el respeto no fue en radio no fue en radio en redes fue en las redes fue en las redes mira había a mí no se me olvida a mí a mí no se me olvida que yo fui donde ti luego a mí eso sí no se me olvida y luego y esto lo contamos pero pero sí se me iba se me mano es que a mí se me fue a la mano muchas veces muchas cosas yo en estos últimos años me he dedicado a tratar de de hacer las pases con la gente que le ha cagado porque yo también le he cagado mucho más que tú yo creo que mucho más que tú pero yo hice no recuerdo bueno esto es lo que pasa ya ya eran los reyes de la punta ya tú estabas con Ali Pamela ya tú estabas con Ali Pamela entonces qué sucede obviamente a mí me llaman mucho para animar el party y yo iba con DJ Tasmania y con DJ Yamil iba a animar el party y ellos eran mis DJ y yo animaba y ellos ponían la música y hacíamos muchas actividades hice despedidas de años etcétera y me pagaban muy bien por ir a animar y estar en Personality Mario y yo llevaba un DJ y ponía música y perreo y animaba y hacía juego etcétera gracias a DJ Yamil y a DJ Tasmania que siempre estuvieron conmigo muchos años ahí entonces me llama este sitio de Coamo y me dice mira para que vengas a animar un party tengo a X artista y tú animando y yo pues dale arranco de canóvanas a Coamo se forma un revolú en el sitio una pelea no sé qué pasó hubo hasta tiros hasta tiros afuera y el party se escocotó se fue la gente ya yo voy llegando a Coamo el tipo me dice mira papi me parece un problema este por favor vamos a darle el schedule para otro día y quédate con la mitad de los chavos que ya te había pagado olvídate y olvídate la semana de arriba yo tengo a Fanta Cuca y a Yoyo Ferran con Molusco aquí animando eso va a estar lleno después de ello yo vuelvo y te traigo pero me pasó un regulú que ahora mismo no te tires para acá soy yo con DJ Taman y a Viro y ahí yo iba de camino como llego a mi casa para ahí y seguí me envolví con mi familia y seguí en la semana después tú estás en el sitio el sitio está empaquetado y tú me dices mamabicho Mario Villar y se te escocotó la semana pasada cabrón con Ali en la cocina y le dices a unos empleados dígale dígale está escocotado la semana pasada y lo ha empleado este sí pero sí pero este entonces yo no se atrevía tampoco decir sí lo que mataron uno aquí papi y en ese momento yo me estoy riendo pero tú me dijiste ¿qué pasó tanto hijo de la gran puta? papi y cuando tú me dices eso yo en mi casa quería ir a donde ti arrancarte el cuello arrancarte la cabeza porque yo dije huele bicho mamabicho hijo de la gran puta y lo dijiste en la cámara a todos tus seguidores no papi no papi no hasta ahí hasta ahí y la y la madre de mi hijo que era mi esposa en ese momento me dice cálmate 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 por favor cálmate cálmate yo no pude dormir ese día yo quería salir a donde tú estuvieses yo pregunté donde tú vivías yo quería llegar a donde ti yo llamé a todo el mundo hasta a Eri a Coyote Coyote me dijo chico olvídate de eso no este huele bicho este me va a ver es que es donde yo me lo encuentre yo le voy a romper la boca y nadie y a mí nadie me va a decir nada se va a formar una pendeja y yo no soy ese tipo de persona tú me conoces yo no soy así pero estaba tan molesto por lo que dijiste entonces cuando te veo en el concierto del choli da la casualidad que tus asientos estaban al lado de los míos y tú me ves y tú me ves primero y fuiste a donde a mí entonces cuando yo estoy ahí mi esposa en ese momento me dice cálmate por favor cálmate no hagas show aquí cálmate y yo no 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 y tú llegas y me dices quiero decirte primero que antes de saludarte que me disculpes por lo que hice y yo ¿qué iba a decir? dije papi disculpa aceptada ese es el de hombre y nos abrazamos y tú viste el concierto a tres sillas de mí con Ochan entonces Ochan yo lo quiero mucho porque nos veíamos en las canchas y él era fanático Lebrón en ese momento y Ochan Mario Lebrón Lebrón este año este año yo fui papi sí y nada no mi hijo no tiene culpa mi hijo no tiene culpa de la gran puta que fui muchas veces a la realidad y como es de hombre disculparse tú lo hiciste conmigo allí y papi yo soy una persona que a mí que yo así mismo como la cago acepto las disculpas que vienen de corazón y vi que tu disculpa era real no fue genuina y yo no yo no recordaba es que la competencia uno se la mete tanto aquí en la mente en el cerebro en el apecho te lo coges tanto y te y llega el momento en que te consumes yo ya llevo ya hace año y medio dos trabajando para que eso no me consuma a niveles de que por ejemplo en radio yo llevo varias encuestas saliendo sólidamente número uno en radio y ni una promo le he hecho porque sé que si me pongo a escribir una promo voy a tirarle a alguien y no quiero entonces digo sabes que mano yo no yo estoy bien agradecido a la gente y lo que yo trabajo se ve el millón aquí en youtube no tengo problemas de ego tras a mario a coyote aquí están me programa el radio aquí estoy con alito y con pamela no quiero tratar de sentirme tranquilo conmigo y que esto no me consuma que lo que sea que me consuma es la cantidad de trabajo pero no esta competencia entiende por eso cuando me ponen a competir por ejemplo con chente y drash él y yo nos reímos porque mientras la gente está en esa competencia nosotros estamos en nuestra en nuestros mundos y no quiero competir simplemente quiero trabajar y la competencia llevó a que te dijera hijo de la gran puta de la peor manera que me hizo verme como el tipo más si estabas en palo estabas en palo también ese día tenías palo en la mano pero me vi mal me vi mal me vi horrible y por eso te pedí disculpas porque yo sabía que la había cagado y justamente yo no recuerdo que nadie me dijo Mario te quiere matar nadie me lo dijo yo fui donde ti en una mente sin que nadie me lo dijera porque uno sabe cuando la caga entiendo lo que te estoy diciendo y te pedí disculpas en una mente es que esa competencia de la jungla con el gol y la pelúa y Molucro Rey de la Punta era una competencia era dura era dura era dura y al final del día yo siempre digo señores para la gente siempre por ejemplo ponle que hay un programa número 3 pero la gente que escucha ese programa número 3 para la gente que lo escucha ese programa número 1 para ellos así que al final del día esto es simplemente para nosotros para la industria entiendes aquí no le importa una vez y acuérdate que si no hay competencia no hay deseo para tú seguir mejorando y ustedes eran y ustedes eran los número 1 sabes yo no tengo problema en decirlo yo me acuerdo cuando nosotros ganamos una encuesta una vez número 1 muchachos yo celebré ese día yo creo que yo bebí y que yo no bebo yo creo que ese día yo bebí y la frontié y después tú viniste y pusiste una promo se les acabó duró poco la encuesta una encuesta una encuesta fue una encuesta pero obviamente imagínate llegar a un momento dado a que unos tipos que ya tú en un momento yo no sé si cuándo tú habías perdido una encuesta y hacerlo o sea se notaba que estábamos haciendo el trabajo bien y obviamente siempre hubo ese respeto y cómo no querer ser mejor si tienes al número 1 al lado de tu puerta y para y obviamente era puerta con puerta literal nosotros estábamos puerta con puerta en SBS y de verdad que aprendí he aprendido mucho y he aprendido de ustedes aprendí he aprendido mucho de Coyote y Coyote me dio la oportunidad de desarrollarme en eso de la radio algo que amo recordar este momento fue complicado para mí porque yo no como ya yo no soy así cuando me recuerdan como era me cuesta mucho trabajo tolerar como era o sea recordar ese momento yo era bien hijo de puta y por eso hoy aquí en Puerto Rico hay mucha gente que todavía vive bajo esa percepción y como no me han visto hoy ejecutar pues siguen con eso o sea eso me lo gané yo no importa vivo con eso al final del día el programa sigue número uno youtube vamos cabrón redes sociales están ahí pero a veces me gustaría que la gente que me odio un momento dado porque realmente tenían razón para detestarme que tuvieran la oportunidad que me dieran la oportunidad de que consuman el molusco de hoy que aunque si soy medio cabrón a veces pero no tanto he bajado ya no me cago en la madre de la gente ya no le digo hijo de la gran puta a nadie quiero cuidar mis dentaduras le doy las gracias a Coyote y a tu esposa a tu ex esposa hoy día porque gracias a Dios tengo mis dientes porque tú no llegas hasta donde yo estaba y toda la cosa salud por eso con residente aquí la cerveza tenemos que irse que tienes que ir a una a una a tener un compromiso ahora quiero darle oportunidad a la gente de Clubhouse esta conversación yo creo que podemos tener tres podcast contigo tienen demasiada historia quiero ir a Clubhouse ahora mismo los que quieran hacerle preguntas a Mario Villa y que me aprieten el microfonito rápido para hay un par de gente que quieren preguntar voy a empezar con la fusión fusión el podcast como estaba el podcast fusión papi en la madre hermano y de nuevo gracias por la oportunidad este bendiciones y saludos a todas las personas que están en el cuarto y la audiencia saludo Mario saludo saludo hermano hermano soy fanático de tu trabajo soy productor de la música urbana apenas pues empezando a experimentar varios triunfos y quería saber cuál es el rol que tú vas a estar jugando o ejerciendo dentro de la industria en los próximos dos a tres años en cuestión de porque sé que eres un tipo de múltiples dones y múltiples talentos pues mira ahora mismo lo que estoy haciendo es produciendo música obviamente cuando estuve en la radio dejé un poquito abandonado lo que es componer y producir porque pues la radio me tomaba mucho tiempo y obviamente soy padre de un hijo de cinco años que es en mi vida y mi luz y mi tesoro pero empecé otra vez a darle a la escritura y obviamente he compuesto bastantes temas y sigo produciendo bastantes temas y sigo produciendo también para artistas nuevos y donde yo me veo es siguiendo produciendo y obviamente la plataforma y la oportunidad que me ha dado Molusco de estar en su canal de YouTube de Molusco TV pues estoy también con consejo de Molusco voy a abrir mi canal de YouTube y voy a hacer lanzamiento este año también y voy a tratar de dar un contenido totalmente diferente con el respeto que tengo de otros artistas no lo mismo que hace Molusco ni lo mismo que hace gente tratar de buscar un lado mío donde lleve contenido también en YouTube para los que me siguen y les gusta ver mi contenido pero yo yo me veo yo me veo produciendo o me veo filmando un artista estoy en un negocio con una disquera multinacional que estoy a punto de cerrar no quiero decirlo para que no se me sale pero estoy en esa de producir y seguir componiendo porque en realidad eso es lo que me deja el dinero que yo siempre he tenido a la mano ¿me entiende? el dinero grueso de lo que yo genero pues lo genero en regalías autorales y de composición y gracias a Dios gracias a todos los artistas que han dejado que yo componga para ellos ahora estoy haciendo unas cosas en el disco de Casper Mágico hice unas cosas con Chencho Corleone con Tito el Bambino la canción de Tito el Bambino y Lenny Tavares la canción de Tito y Farruko tengo unas cosas ahora con Jake Kille de la Getty Neo estoy haciendo muchas cosas en la música y obviamente quiero darle quiero crear contenido para la plataforma de YouTube yo se lo he dicho a Mario muchas veces gracias la fusión voy ahora mismo tengo un par de gente que quiere seguir haciendo preguntas acá estamos conectados en Clubhouse esto es una nueva red social que está bien cabrona para hacer este tipo de podcast y también darle la oportunidad a la gente que escuche el podcast cuando lo estamos grabando y también que le pregunte a mi invitado de hoy que este caso es Mario Villay yo le he dicho a Mario muchas veces cabrón tienes que abrir tu canal de YouTube para que veas la mentalidad o sea no importa un carajo tienes que abrir tu canal de YouTube tienes que también hacer tus cosas porque tú también tienes mucho que la gente le encanta tu contenido y la gente quisiera un poquito más de ti así que deja comer mierda y ponte para esa no ya ya estamos a ley de nada después yo te voy a decir estoy ahora en la grabación de contenido pero ya hice la estructura completa de la página mete mano se ve playmaker se lo dije ya tiene su canal de YouTube cada cual aunque de repente aquí terminemos todos jangueando en este no importa al final le liga no importa no yo como yo abro a mi canal de YouTube y tú me sacas el palabreo vamos a tener una pendejada como la que tú y yo vamos a tener ahora sí que me rompe la boca oye y el palabreo yo voy a seguirle en el palabreo y el palabreo surgió de la manera más random de la vida en plena pandemia que llamé a Robert para hacer un un podcast llamo a Mario y le digo a Mario Mario ¿tú crees que Coyo te quiera también? chacho llámalo y los llamé a Coyo y los unía los guía a dos tres conmigo empezamos random pasaban semanas al principio empezó JD también con nosotros luego JD se le murió su mamá y se alejó un poquito de los medios y las redes y nosotros pues continuamos pero sí vamos aquí ya lo tengo un par de gente que quiere hacer preguntas tengo a a quién Jovanat ah Jovanator dímelo Jovanator ¿qué es la que hay papi? bueno es un honor por esta oportunidad que Molusco me da soy Tim Don Omar con Erico que yo sé que Mario sabe quién soy le doy gracias a Mario tú eres el que me tú eres el que me tiene explotado el DN exactamente y todo todo pasó gracias a Dios por esta oportunidad que me dan Mario y a Molusco también quiero darte las gracias Mario por hacerle una de mis canciones favoritas con todo el respeto que ustedes se merecen de verdad te ronca papi eso es que yo manejo 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 el carro papi y quiero ir a a dos mil millas por hora cuando escucho rock porque y quiero decirte y quiero decir quiero aclarar quiero aclarar que yo no la hice la hicimos yo fui parte de eso de leche o sea aquí aquí los verdaderos constructores de esta canción son Don Omar Sayón y Héctor y Eliel yo estuve ahí de casualidad y tengo un 10% gracias 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 a esa canción se derramó mucho de lo que dijiste al principio no pero gracias quiero dar las gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron por hablar con ustedes y espero que algún día pues Molusco pues me entreviste también para defender a Don sí dale papi eso viene eso viene eso viene eso viene papi respeto voy con Yogi dime Yogi rapidito tengo poco tiempo ya me tengo que ir ya voy por 1 hora 9 una hora 9 dímelo Yogi perdón usted ¿cómo están ustedes? Yogi desde RD dime Mario una pregunta Yogi mío personal tú lo sabes con toda tu experiencia desde los inicios de la música urbana en Puerto Rico y América Latina ¿cuál tú crees que sea el rumbo o como tú ves en el futuro el movimiento urbano dominicano? Mira primero que nada el movimiento urbano dominicano ya se ha dado a notar en el mundo tienen un exponente que es el alfa y obviamente tienen leyendas como el lápiz consciente etcétera y muchos otros artistas que llevan la música a otro nivel hay uno de los muchos que me gusta en la República Dominicana que se llama Químico Ultramega Químico Ultramega yo soy fan de Químico tuve una vez la oportunidad de entrevistarlo en el programa que hacía con Coyote en la Jungla y ahora lo sigo en sus redes y veo todas las canciones que lanza y me gusta su delivery y su palabreo yo lo que vuelvo y digo es como digo a todo el mundo la unión o sea el cómo yo veo la música urbana dominicana no depende de cómo yo la vea depende de ustedes mismos en República Dominicana y cómo se apoyen entre ustedes mismos esa es la única clave esa es la clave que llevó al reggaetón y al género urbano puertorriqueño a darse a conocer en el mundo que a pesar de discusiones y competencias siempre ha habido uniones ha habido más unión que desunión y ustedes tienen que que irse a esa área mucha más unión que desunión y ustedes tienen un ritmo que ustedes han creado y se ha conocido en el mundo que es el dembow dominicano eso de ustedes claro me entiende ustedes pueden llevarlo hasta donde ustedes crean que pueden llevarlo pero entonces tienen que saber qué van a hacer vamos a unirnos vamos a apoyarnos no vamos a estar en eso no vamos a estar en guerra con nosotros mismos ni con otro ningún género nosotros vamos a ser orgullosos de lo que llevamos y llevarlo y llevarlo a que se oigan ya ustedes salen a viajar a Europa en Europa los conoce Estados Unidos los conoce ¿me entiendes? yo siento que Latinoamérica es ese otro sitio que tiene que darse a conocer más pero ustedes tienen el embajador número uno de ese ritmo y es el alfa o sea tienen que seguirle el apoyo yo no veo tanto apoyo como lo veo en los puertorriqueños cada vez que un artista puertorriqueño saca un tema sin que ese artista llame a otro los artistas dicen wow y lo suba a sus redes fulano sacó esto apoye qué duro usted este tema etcétera etcétera y si los artistas de Dembo Dominicano empiezan a hacer eso cada vez que otros artistas de ellos sacan canciones yo creo que así es que van a seguir impulsando su movimiento que a mí me parece que es genial estamos en la época de las colaboraciones y el RD no colabora mucho entre ellos y es una realidad así que y ellos mismos lo saben ellos mismos lo comentan en estos temas de discusión todos los días en diferentes podcasts en vez de República Dominicana me tengo que ir antes de irnos Cromo Cromo la ex que está aquí con nosotros pero Cromo ¿qué hay caballito? en verdad yo no tengo ninguna pregunta yo solamente quería felicitar a Mario y también agradecerle por la inspiración Mario y tú eres uno de los referentes grandes en la composición y bro le hay muchísimo respeto y que te quiero mucho loco y que nunca te has visto esa humildad que tú tienes el primer día uno de los mejores compositores que hay actualmente en el reggaetón ambiente urbano dembow dominicano este tipo que ustedes ven aquí si ustedes no lo conocen se llama Cromo y yo tuve la oportunidad de estar en un estudio yo tuve la oportunidad de estar en un estudio componiendo con él para el artista nuevo que yo trabajo que se llama Aix y estuve viéndolo trabajar y me dejó sin palabras este tipo es una bestia y yo sé que yo sé que tu humildad no te deja decir todos los éxitos que tú tienes pero tú este tipo que está aquí yo aprendí de ti ese día y me siento y sabes que te sigo sabes que sabes que no lo digo por Lambón y yo también que subo aquí y la gente oh que es eso no Marito es un respeto genuino el que siento respeto y estoy loco porque salga la canción que trabajamos junto en ese estudio ese día que tú trajiste su idea Mario Cromo si quieres me puedo ir me siento como chaperón aquí sentir el respeto sentir el respeto de los nuevos compositores y digo nuevos porque Cromo es mucho más joven que yo asimismo cuando hablo con Jay Cortez que son compositores que yo admiro y que conozcan de la historia de lo que yo compuse cuando Cromo hablé con él en el estudio que fue la primera vez que lo conocí en persona porque ya yo lo conocía por referencia y me explicó yo me acuerdo de esta canción y me contó la historia para mí es un orgullo que sepan de mí y obviamente yo se la de él por más Cromo por más Jay Cortez por más nuevos compositores que sigan que sigan llevando esta música urbana a otros niveles y la sigan evolucionando Mario gracias por darme la oportunidad de entrevistarte sé que mucha gente te llama a entrevistarte y tú no por lo regular eres escurridizo para las entrevistas esta entrevista es bien importante mucha gente que nos ve todos los días aquí en el palabreo que conozcan interioridades estás en el palabreo luego de nosotros arrancarnos las cabezas en radio luego de que yo básicamente hice lo que hice yo no quiero ni repetirlo este y estás aquí aquí en esta entrevista y también está el palabreo para mí realmente es un honor que estés trabajando junto a mí en este proyecto que se llama Molusco TV en uno de ¿cómo se llama? en una de en un producto que se llama El Palabreo que por cierto tú fuiste el que le pusiste el nombre al igual que dije que una vez que Rocky de aquí fue el que le puso el nombre del gol y la pelúa yo creo que llega el momento en que uno tiene que darle el crédito al que el crédito se merece ¿entiendes? gracias así que hermano te agradezco que me haya toda la oportunidad de entrevistarte esto de Clubhouse realmente es un palo cabrón para que la gente pueda comunicarse directo contigo aquí como hablamos ahora con Crono la realidad es que es un palo así que tú sabes te veo ahorita cabrón nosotros vamos a estar en el palabreo hoy mismo nos vemos ahorita y gracias a la gente que está viendo esta entrevista gracias a todos los que de una forma u otra me dieron la oportunidad en cada paso de mi carrera desde los que mencioné en esta entrevista y los que se me quedaron ellos saben que yo soy bien agradecido con cada uno de ellos gracias gracias desde el día cero hasta hoy hasta terminar con Molusco que es otra de las personas que me ha abierto las puertas de su plataforma sin ningún tipo de orgullo ni nada y me ha dejado brillar en su plataforma gracias a ti también porque yo soy muy agradecido te lo dije una vez cuando hablamos aparte soy muy agradecido y muy leal y coyote yo no tengo palabras para decirte lo agradecido que estoy contigo y me gustaría decirlo aquí que no está él de frente gracias Eric Duval gracias Don Omar tengo que darle las gracias a Don Omar porque yo no me puedo ir de aquí sin darle las gracias a ese tipo que confió también en mí gracias Héctor El Fadel Héctor El Bambino Héctor Delgado gracias por darme la oportunidad en ese momento y gracias por lograr por mí y tenerme en tus rodillas gracias a Juan Vidal gracias a Sofía a la gente de B.I. Music gracias a Pompi gracias a todos los que de una manera u otra en mi trayectoria y perdonen que que se me olvide los que se me han olvidado y gracias a mis amistades reales que son las que están conmigo cuando estuve pelado cuando tuve dinero y ahora que vivo normal y que vivo bien gracias a Dios y gracias al más grande de todos Dios sin las oportunidades que Dios sin los tropiezos que Dios me ha permitido vivir Dios me ha cumplido todas y cada una de mis promesas me dijo sal de ahí que yo te voy a poner en un lugar mejor estoy en un lugar mejor y me dio lo que una vez yo no tuve perdí un hijo una vez y me dio me dio el que tengo hoy en día Mario Asiel que es el eje de mi vida y el centro de mi vida so gracias a Dios porque sin ti nada de lo que tengo hoy en día ni nada de los que repiten mi nombre alrededor del mundo pudo haber sido posible así que uno me llega a dar la oportunidad y gracias por cumplir tus promesas créeme que voy a cumplir la mía de servirte también así es que si alguien me pregunta algo yo voy a terminar a terminar full servidiendo a Dios eso es algo bien claro amén caballito mi respeto Mario gracias caballete gracias gracias Molu nos vemos ahorita nos vemos ahorita caballete es la que hay Mario Vigay a los clases bosca muy bueno muy bueno muy bueno y muchas cosas que nadie sabía muchas interioridades que nadie sabía pues que y siempre es bueno que la gente las sepa claro no todas las interioridades se van a saber porque tienen muchas que no se dicen yo tengo otras también que nunca diré en mi en mi vida gracias residente por acompañarme siempre en todos mis podcasts en el palabreo siempre esa es la que hay la nueva cerveza de residente la blanquita es sabrosa está rica y esta va cool cool y voy a a brindar porque Mario nunca me rompió la boca gracias residente por esta por esta brindadera esa es la que hay sigue mis dos nuevos canales de youtube abajo en la descripción están mis dos nuevos canales de youtube suscríbete a ambos molusco comedia y cortos de molusco tv y obviamente suscríbete a este activa la campanita dale like a este contenido y también lo puedes compartir también quiero leer tus comentarios acá en el canal que ya tiene un millón de suscriptores ahora vamos rumbo a los dos millones de suscriptores sabrá Dios en cuanto pero por ahí vamos un abrazo corillo molusco tv los quiero